Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buen día queridos hermanos, la gracia del Señor les acompaña hoy y siempre. Bienvenidos a la Santa Eucaristía. En este día, iniciando la semana, volviendo al estudio, al trabajo, a las actividades cotidianas, nos presentamos al altar del Señor para presentarle todas nuestras intenciones, nuestras necesidades para este día. Vamos a orar muy especialmente en esta Eucaristía por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso del Sargento Fernando Rodríguez. Oramos por la salud física y espiritual de María Rodríguez y familia. Por las intenciones personales de Antonio Rosario, familia Rosario Batista. María Azmed, María Azmed, Marilyn Pineda. Por el eterno descanso de mi abuela Ana Dolores Torres y Onofre Martínez. Oramos por las diferentes intenciones que tienen en su corazón. Oro por los enfermos que mi papá visita acá en la comunidad parroquial, especialmente los que necesitan más conversión para que el Señor les prepare y les dé la gracia de la comunión espiritual. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo a esta hora de la mañana. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas y nos traiga sus gracias, sus dones, sus carismas. Ven, Espíritu de Dios, ven Espíritu Divino y regálanos tu experiencia. Ven, Espíritu Santo y se renovará la paz de toda la tierra. Ven, Espíritu Santo y todo será creado, todo será renovado, todo será transformado. Ven, Espíritu Santo, que venga tu santa presencia, oh Divino Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven y húngeme. Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, ven y transfórmame. Ven y llénanos. Ven y húngenos. Ven y transfórmanos. Si tú vienes, Espíritu Santo, todo se renueva. Espíritu Santo, ven y danos carisma de intercesión, carisma de oración, carisma de alabanza. Ven, Espíritu Santo, por medio de la intercesión de todos los santos, especialmente aquellos que vivieron una espiritualidad enfocada, en la tercera persona, en la Santísima Trinidad, ven Espíritu Santo, abre nuestros ojos, da luz a nuestros sentidos, que nuestra mente se ilumine y podamos comprender el llamado a Dios, los misterios de Dios. Fluye, Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ven y llénanos. Ven, Espíritu Santo, derrama tu amor, derrama tu poder, derrama tus gracias, derrama tus carismas. Ven, Espíritu Santo, ven Espíritu de amor. Ven, Espíritu, amor del Padre y del Hijo. Ven a llenar este lugar, ven a llenar nuestras vidas. Ven a transformarnos, ven a ungirnos. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos y muévenos a una alabanza. Alabamos a Dios, alabamos la presencia del Señor en este lugar. Gloria, gloria, alabanza. Santo, grande eres tú, Señor, grande es tus milagros, grande es tus maravillas. Bendito Dios, alabanza, alabanza, alabanza por el Espíritu Santo, que toma nuestros labios, nuestra lengua y promueve una alabanza en nuestro corazón, en nuestras vidas. Gloria a Dios, gloria a Dios, alabado el Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, queremos darte gloria y alabanzas. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, grande eres tú. Grandes tus milagros hoy, no hay otro como tú, no lo hay. Señor, te damos gloria, te damos alabanza. No hay nadie como tú, tan bello como tú, tan hermoso como tú, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por este despertar. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te entregamos, Señor, a los enfermos, a los necesitados. Te entregamos, Señor, a los hambrientos. Te entregamos a los que están tristes. Te entregamos, Señor, a los que están angustiados, a los que están necesitando tu gracia, tu presencia, tu amor, Señor. Derrama tu espíritu sobre toda la iglesia, especialmente sobre toda la red de intercesión católica. Derrama tu espíritu santo sobre todos los que hacen parte de esta Eucaristía. Espíritu santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Celebremos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para que seamos menos indignos de celebrar la Santa Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de su amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha alegría les invito para que escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al recordaros esto, no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea, os dividís en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros para que se vea quienes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. No tenéis casas donde comer y beber, o tenéis en tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el pan, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo, todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Aleluya, aleluya. Padre, me subvención. El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que no se digne incompetentemente su Evangelio a esta asamblea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura el Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo cuando terminó Jesús de hablar a la gente entró en Canfarnaún un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho ir a hablar de Jesús le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado ellos presentándose a Jesús le rogaban encarecidamente merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga Jesús se fue con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle Señor no te molestes no soy yo quien para que entre bajo mi techo por eso tampoco me creo digno de venir personalmente dilo de palabra y mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le dijo a uno ve y va al otro ven y viene y a mi criado haz esto y lo hace al ver esto Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo os digo que en Israel he encontrado tanta fe y al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano palabra del señor gloria a ti señor Jesús bien queridos hermanos vamos a reflexionar en lo que hoy nos propone la liturgia de la palabra en primera medida reflexionemos en el misterio de la eucaristía cuando el apóstol pablo está exhortando a la comunidad de corinto porque no están viviendo la eucaristía con el respeto y el amor que se merece están usando la reunión dominical están usando el espacio de la eucaristía para unos emborracharse los que tienen bienes económicos suficientes y humillar a los que no tienen entonces la iglesia se está convirtiendo en un lugar no de culto a dios sino de desprecio a dios a través de esta exhortación también pablo nos exhorta a nosotros a mirar como estamos viviendo la eucaristía como católico como vivo la eucaristía eres el católico que no volvió a la iglesia por la pandemia o eres el católico que va a la eucaristía pero como aquellos que humillaban a los más pobres también tú humillas a otros puede ser que no con comida pero humillas en tu trato incluso empezando por tus hijos tu esposa o tu esposo humillas a los demás a tus hermanos pues el apóstol pablo dice esto es irreprochable esto no podemos aceptarlo definitivamente la casa de dios tiene que ser casa oración y yo te voy a vivir una coherencia entre mi vida espiritual y la experiencia de la iglesia te voy a vivir una coherencia con lo que digo con lo que hago con lo que pienso no puedo estar diciendo yo soy católico yo amo la eucaristía yo comulgo el cuerpo de cristo y humillando a otros maltratando a otras personas incluso presentándome a la iglesia como no es debido debo ir a la iglesia con una debida preparación no llegar corriendo al templo el domingo debo ir debidamente vestido si me invitan a una fiesta muy importante pues me hago peinar me hago maquillar compro ropa nueva y para ir a la iglesia a las cosas de Dios cuál es la disposición de mi corazón lo hago con esa misma alegría es lo que el apóstol Pablo está exhortando a la comunidad de Corinto ¿o tenéis en tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿qué queréis que os diga? que os apruebe en esto no os apruebo o sea todo un mal comportamiento hacia las cosas de Dios todo un mal comportamiento como cristianos hoy el apóstol Pablo lo está reprobando hoy Dios reprueba tu forma de tratar con dureza a los demás hoy Dios reprueba tu forma de llegar tarde a la iglesia hoy Dios reprueba tu forma indecorosa de presentarte en la iglesia con vestimentas cortas con vestimentas que no son adecuadas para la casa de Dios hoy Dios reprueba todo comportamiento contrario a la experiencia de la iglesia mi casa será llamada casa oración estoy yendo a la iglesia con esa actitud y yo creo que aquí como se dice el refrán al que le caiga el guante que se lo chante y a cada uno nos caerá el guante por algún lado de una u otra forma a todos nos falta conversión en nuestra forma de vivir la experiencia de fe en la iglesia a todos nos falta a mí el primero me impacta ese testimonio que da el padre pío de Pietrelchina de una ocasión cuando después de confesar todo un día nueve nueve y media día y la noche en sacristía se estaba retirando su casulla sus vestiduras y de repente entra un hombre con vestiduras muy antiguas como de unos cien años atrás y él le dijo ¿quién eres? ¿qué te trae por acá? y le dijo yo vengo del más allá ¿y por qué vienes del más allá? Dios me dio permiso de pedirte que celebraras una eucaristía por mí y con esa eucaristía yo saldría del purgatorio vengo a pedirte ese favor y el padre pío le dice pero por supuesto con muchísimo gusto claro que sí ¿cómo no? mañana a primera hora te celebro la eucaristía resulta que él le preguntó ¿y por qué estás en el purgatorio? que te llevó al purgatorio y dijo lo que pasa es que hace cien años yo era el sacristán de esta parroquia y yo no trataba con decoro todas estas cosas del altar no las limpiaba con cuidado sino que era como un trabajo más no lo hice con amor no lo hice con respeto y por eso estoy pagando penas en el purgatorio oiga trabajó en la iglesia era sacristán y no trató las cosas de Dios como se debía esto habla de la exigencia de Dios hacia nosotros ¿cómo vas a la iglesia? cruzando la pierna comiendo chicle anoche nada más estaba presidiendo la eucaristía en el pueblo y allá atrás veía a una muchacha comiendo chicle en plena eucaristía comiendo chicle será lo adecuado para vivir la experiencia de la fe que cada uno de nosotros se confronte y analice cómo comulga cómo escucha las lecturas cómo se sienta en la iglesia si hace la genuflexión ante el santísimo sacramento todas esas cosas hemos de reflexionarlas porque definitivamente todo lo que esté mal hecho en cuanto a las cosas de Dios es reprobable en el evangelio de este día quiero destacar el carisma de la fe lo poderosa que es la fe la fe que mueve montañas la fe que logra los milagros de Dios nos dice el evangelista San Lucas que un centurionista tenía enfermo a punto de morir a un criado suyo a quien estimaba mucho y de pronto se le ocurre a este centurion romano pues Jesús dicen que sana a muchas personas voy a ir a pedirle que me sane a mi criado va donde Jesús y empieza a buscar la forma de entrevistarse con Jesús incluso le dijeron a Jesús mira lo que viene a pedir este hombre concedelo porque ha sido un hombre bueno nos ayudó hasta construir la sinagoga este hombre viene cargado de fe hasta Jesús y cuando le pide que le sane el criado Jesús dice bueno vamos en camino donde está la casa y el hombre dice no yo no soy digno de que entre bajo mi techo pero dilo de palabra y mi criado sanará que fe la de este hombre este hombre si que sabe respetar las cosas de Dios si que sabe el valor del templo parroquial si que sabe el valor de la iglesia si que conoce el valor de Dios dijo yo no soy digno de que entres en mi casa en cambio nosotros muchas veces entramos a la casa de Dios sin la debida disposición sin el debido respeto sin ser dignos en pecado con rencores en el corazón con malos pensamientos y entramos a la casa de Dios y esto es lo que San Pablo está reprobando pues este hombre si que sabe del valor de las cosas de Dios al punto que le dice Jesús no te preocupes tú no tienes que entrar bajo mi techo porque yo no soy digno pero tú dilo de palabra y mi criado se va a sanar porque tú tienes autoridad y yo también tengo autoridad y yo le digo a un criado ven y viene a otro hace esto y lo hace entonces yo creo en la autoridad dilo de palabra y mi criado sanará pues esto impactó a Jesús le impresionó que dijo os digo que en Israel no he encontrado tanta fe como en la de este hombre y al volver a casa los enviados encontraron al siervo totalmente sano como es mi fe como es mi confianza en Dios como es mi actitud hacia las cosas de Dios como anda mi fe en este día yo hoy te animo a acercarte a Dios con esa fe del centurión con esa fe firme certera en que Dios todo lo puede yo creo que ahí es que fallamos todos si pudiéramos creer que Dios lo puede hacer que todo va a salir bien que Dios lo está haciendo bien las cosas serían muy diferentes el problema está en que le pedimos a Dios pero dudamos y el Señor dice pidan pero no duden pedir sin dudar todo el que pide recibe usa la fe usa el talento de la fe y verás grandes milagros usa tu fe en este día inyectale la fe a tu estudio inyectale la fe a tu trabajo inyectale la fe a tu proyecto a lo que sea que tengas que hacer ponle fe y vas a ver el milagro de Dios queridos hermanos continuemos con nuestra celebración en esta actitud de fe suscitando estas dos reflexiones en nuestra vida que ofrecemos Señor este pan y este vino te ofrecemos te ofrecemos el amor de nuestra vida te ofrecemos Señor la alegría la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos Señor el amor y la esperanza los dolores también de este pueblo que te busca te ofrecemos te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor oren queridos hermanos para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor recibe tu hermano este sacrificio danse gloria a tu nombre para nuestro bien y toda tu santa iglesia se propicia nuestra súplica Señor y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacida María la Virgen fuera nuestro salvador y el redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando santo, 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 santo Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque es tu mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te has entregado por nosotros. Bendito sea por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te has entregado por nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un fraterno saludo de paz. La paz del Señor con tu espíritu. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de hacer la comunión espiritual, de orar desde casa y pedirle al Señor que te conceda el don de la comunión, los méritos de la comunión eucarística en la distancia. El Señor te visita, llega hasta ti y te da la santa comunión. Aquí estoy Señor, pidiéndote en amores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, Roros sea mi nombre Señor. Señor, aquí estoy Señor, pidiéndote en amores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre Señor. Háblale a mi corazón, háblale a mi corazón, cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblale a mi corazón, que enamorame de ti. Háblale a mi corazón, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblale a mi corazón, y enamorame de ti. Háblale a mi corazón, Señor, y enamorame de ti. Háblale a mi corazón, Háblale a mi corazón, que nuestro Señor penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, que mueva nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Con el auxilio del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Dice tu sí generoso A Dios que te escogió Llena eres de gracia Pisaste al dragón Mujer vestida de sol Hoy me he gozado a ti Intercede por mí Santa Madre de Dios María 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 ¡Ni-a!